no se vayas y suscribirte en el canal dale like y ayudarnos a compartir sobre todo el vídeo gracias gente buenas tardes amigos cómo le va yo soy chava como ya vieron el título hoy le vamos a mostrar lo que es el río tartagal a partir de lo que es el gasoducto bien para no olvidarnos le vamos a comentar tal vez muchos recuerdan tal vez no que a principios del 2006 hubo una crecida en el río tartagal que provocó importante destrozo y el 9 de febrero del 2009 la situación se repitió causando al menos dos muertes 6 desaparecidos y graves daños en la infraestructura de tartagal en la verdad fue una situación muy difícil en el cual muchos no quisieran recordar porque se sufrió mucho digamos fue un tiempo de que estuvo incomunicado digamos las señales de los celulares mensajes llamadas etcétera no 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 ingresaban familiares que estaban familiares que estaban en el interior estaban preocupados por sus familiares por lo que estaba pasando y bueno no se podían comunicar la verdad fue una situación muy difícil en el cual bueno causó mucho daño mucho destrozo si no me equivoco fue a causa de la deforestación que se causaba en el cerro bueno de donde venía proviene el río así que causó mucho destrozo este era un lugar en el cual mucha gente mucha gente ya sea adolescente iban a este lugar a bañarse se formaba un pozo iban muchos jóvenes yo recuerdo a ese lugar a pasar el buen día se podría decir como pueden ver acá nos encontramos un lugar en donde era muy habitado digamos porque iba mucho venía gente de tomás rean de 30 tomás sánchez villasabedra etcétera acá era como una pendiente medio inclinada que pasaba el agua y mucho lo usábamos para respalarnos ya sea con botella o hasta muchos sentados y recuerdo que se les rompía el helí en ese tiempo y no se eran muchos recuerdos que quizás mucho que que son de acá de tartagali y fueron y ven este vídeo van a recordar y me van a dar la razón no se van a reír conmigo la verdad muy lindo todo esto fue esa de todo esto esto fue bien lo que quedó más o menos de la luz miren los pedazos de lo que era el piso todo esto la verdad que las plantas digamos árboles van a para esto a este lugar se nota como que comió mucho digamos el agua ya que era si no mal recuerdo era un poquito más arriba bueno la verdad que dentro de todo un lindo lugar pero ya no era lo que era antes digamos a lo que pasó bien acá nos dirigimos a lo que el gama hacia el final del río hemos caminado bastante no 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 les voy a mentir un poquito cansado pero no sé si era la falta de de caminata no ser por la cuarentena bueno no salíamos y quiero aclarar que este un vídeo que surgió cuando cuando se había flexibilizado la cuarentena y bueno así que ahí salí para poder mostrar muy lindo hay lugares que eran lindos digamos pero los mosquitos estaban cargosos hola buenas tardes gente como le va yo soy chao una vez más vinimos acá a mostrar lo que el río más o menos a la altura lo que el gasoducto para él para para abajo y la verdad muy sorprendido la verdad cómo cambió todo pero queremos mostrarle ya que le habíamos prometido que le íbamos a mostrar parte del río y bueno acá pueden pueden llegar a verlo en el vídeo no se vayan y suscribirte en el canal darle like y ayudarnos a compartir sobre todo el vídeo gracias gente miren esa vista es algo hermoso lindo la verdad bueno ahí nos quedamos ya fuimos como pueden ver esos bultos son pedazos de lo que era el río antes digamos como pueden haber como pueden ver acá ya llegamos a lo que más o menos sería donde termina el río saber un lugar muy ancho como no me imaginaba lograr ver algo así nunca fui a donde finaliza lo que el río y bueno fue mi primera vez también una nueva experiencia la verdad que me sorprendí porque puede llegar a ver animales el caballo vaca y me preguntaba de dónde bajarán porque a mí me costó un poco bajar la verdad el río y bueno sin embargo ya había animales no sé quiénes serán quiénes eran sueños pero bueno ahí se veía digo por qué finaliza el río no finaliza en realidad y finaliza mucho más adelante no no llegué porque como que los caños de la depuradora los caños de la depuradora desemboca en ese lugar así que no se puede por el dolor digamos muy fuerte así que llegamos hasta cierto punto ya lo van a ver los dejo para que vean y ya le voy a comentar un poquito más ahí se puede ver el caño del gastroducto los caballos por eso yo apuntaba porque me sorprendía decía de dónde vendrán estos animales por dónde bajaron digamos los caballos acá no sé si llegaron a ver los caños donde desembocaba la depuradora como ven no caía nada y a nosotros nos sorprendió y quedamos con ir a ver y cuando caminamos ahí escuchamos la caída y como ahora pueden ver digamos cómo desemboca todo lo que es lo de la depuradora en ese momento no yo no sentía el dolor porque estaba con el barbijo pero cuando ya me volvía ya lo sentí así que era muy fuerte y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo que se suscriban den like compartan este vídeo y nos vemos cuando me vean bye y